¡Aquí! ¡Daricón! 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 ¡Ese soy yo, yo! ¡Daricón! ¡Daricón! ¡Aquí voy yo, yo! Me levanto como avión, rico sabe ¡Ay, guachón! Me peino con limón, como salpate Me corto la uña con un alicate Soy un daddy bueno va al party Niño de tu piel ¿Cómo le me pare? Me persigue las mujeres Me beso con daddy, eso es lo que quieren Me llama Karen Paola Ponle la cola No hay tiempo, soy una estrella Daddy es patán, daddy la lleva Daddy is cool, baby boy 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 Daddy, daddy cool ¡Ese soy yo, yo! ¡Daricón! ¡Daricón! ¡Aquí voy yo, yo! ¡Daricón! ¡Daricón! ¡Ese soy yo, yo! ¡Daricón! ¡Aquí voy yo, yo! No hayDSO Niño de alguien, niñas Yo soy choro, yo muerdo a los perros, men, yo soy del cerro, men, yo me paro con cualquiera, de los guarnetea, es líquido, es malo, el peor lugar es Santiago, bajo la micro con pura gente mala, abogado, médico, nana, pero aquí, Dari ya llegó, ese soy yo. Dari, 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 D